La Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional lograron la captura de alias Popeye, explosivista de las disidencias de las FARC, que delinque en Arauca. También está sindicado de detonar una motocicleta bomba en el municipio de Arauquita. En una operación en conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional lograron la captura de alias Popeye, explosivista de la estructura 10 de las disidencias de la FARC, que delinque en el departamento de Arauca y Casanare. En una operación conjunta e interagencial con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional dio captura al sujeto alias Popeye, integrante del Frente X de los actuales grupos organizados residuales extintas FARC. Este sujeto era la mano derecha de alias Nano, jefe de finanzas de esta estructura sobre el departamento de Arauca y Casanare. Con esta captura se afecta la capacidad de esta estructura delincuencial de extorsionar, de adquirir recursos, finanzas para sus actividades ilícitas, así como también su capacidad terrorista, ya que este sujeto había sido capacitado para el uso de artefactos explosivos improvisados. La Armada Nacional, la Fuerza Pública en general y las entidades gubernamentales, continuamos elaborando en el oriente colombiano para afectar estas estructuras organizacionales. Según la Fiscalía General de la Nación, alias Popeye, fue identificado como Nilsson Alexander Monsalve Vega, quien es cabecilla de las disidencias de la FARC y el Inque en Arauca. La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Armada Nacional, dio captura a alias Popeye, quien responde al nombre de Nilsson Alexander Monsalve Vega, un presunto miembro de las disidencias del décimo frente de la FARC que delinquen el departamento de Arauca, Casanare y en frontera con la República de Venezuela. En contra de alias Popeye se cuenta con abundante material fílmico, en la cual se puede observar donde manipula artefactos explosivos, prepara campos minados e igualmente armamento con el cual llevan a cabo las acciones criminales. Según la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, alias Popeye, fue capturado en el municipio de Yopal, en el departamento de Casanare. Alias Popeye fue detenido en el municipio de Yopal, en el departamento de Casanare, cerca a instalaciones militares y de policía. Hay indicios que indican que su presencia en este lugar obedece a labores previas de inteligencia para realizar atentados terroristas. Alias Popeye fue quien activó una motocicleta bomba en el municipio de Araujita y también instaló unos campos minados en Saravena. Este hombre además estaría involucrado en una explosión ocurrida en el municipio de Araujita en el año 2018 y en la activación de minas antipersona y campos minados en contra del Ejército Nacional en el municipio de Saravena en el mes de julio del año 2020. Alias Popeye fue cobijado con medida de aseguramiento por un juez de la República. Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales le imputó los delitos de terrorismo concierto para delinquir, porte de armas, municiones y explosivos de las fuerzas militares y métodos y medios ilícitos de guerra. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento por parte de un juez de control de garantías.